... Ahora no estoy, pero, buenas tardes, noches, o días. Soy Llano del Cuentacuentos Interactivo con voz muy seria. Y ahora la mas interesante para recordar viejos tiempos. Dedicado a Connie. Mi divertida profesora de alemán, estábamos todos los de la clase, en la primera hora con una divertida lección alemán. Fíjate si era divertida, que los comentarios eran. Eh, pues yo lo sabía esto. Un momento Connie. La hice vida, oh boy. Todos aprendíamos tanto, que no éramos dignos de escuchar tal sabiduría. Y mirábamos por el cristal de la puerta, a ver, si pasaba alguien. Todavía era temprano para que Charlie llegara, pero poco después, se le vio por el cristal de la puerta. Connie estaba de espaldas y Charlie entró sin que se diera cuenta. Dio una poltereta mortal, un triple salto al revés. Y una pirueta en el aire. Charlie se sentó en su sitio sin que Connie se diera cuenta. Todos estábamos alucinando. Pero Danny se levantó y dijo. Si, si, traigo una nota. Marco dijo. Que mala era. Y Julio se levantó de sobresalto y se cargó la mesa y todas las mesas de su pila. San Juan dijo. Solo podía ser Julio. Es Julio, Julio. Y decían que el volcán estaba inactivo. Es Julio, Julio. Y creías que tenías la casa a todo riesgo. Es Julio, Julio. Toma, 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 toma. A ti te arruinaré. En ese momento tocó el timbre y la clase se acabó. Charlie dijo. Si, por fin. Pero Charlie, si solo te has estado 10 minutos en clase. Y además, estabas más empanado que un filete carne de un chino. Para no notar que en realidad es carne de chimpante. Ja, ja, ja. Típico de Gabri. Y esta es la bonita historia de la clase de alemán. Dijo alemán. Ja, 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 ja. Ja, 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 no. En fin, ya me he ido mucho de la historia. Deja tu mensaje después de oír la señal. Gracias.